¡Es Memo! ¿Es Memo? ¡Ah! ¡Qué me falta! ¿Lo estamos pasando, papá? No se puede soportar, de verdad Bueno, se está convirtiendo en tradición Creo que tenemos que hablar de... Total, que no nos sentimos bien y nos fuimos ¡Uy! ¡Que me tiras! ¡Buenos días, bichetes! A ver, ¿qué quiere mi Uchi? ¿Qué quiere mi Uchi? ¿Hablar por el telefonillo? A ver, ¿quién es? ¡Cógelo! Di hola ¿Quién es? Es Víctor ¿Es Víctor? ¡Sí! A ver, ponmelo en la oreja Hola, ¿Víctor? Sí, esta tarde vamos a por ti, ¿vale? Que Mía te quiere ver Y vas a hacerle... ¿Qué va a hacerte? ¡Magia! Oye, ¿le cuentas a los bichetes que vamos a ver hoy? Sí Vale, díselo ¿Qué vamos a ver? Peces ¡Peces! ¿De colores? Adiós, Víctor Adiós, Víctor ¡Muy bien! Ahora vamos al sofá Ahora vamos al sofá ¡Hola, bichetillos! Bueno, ya estamos ¡Chum, chum, chum! Vestiditas, pintaditas Así que todo Mira, ven Mira lo que se enseña a Mía ¿Qué les enseñas? ¿Les contamos una cosa? No veo así ¿Así? ¡Ay, no veo así! ¡Hala! ¡The Angry Bed! ¿Te gustan? Sí Bueno, pues ahora os contaremos por qué estamos ya vestiditas y dónde vamos y qué vamos a hacer en el día de hoy que mola un montón pero antes aprovechando que Mirce os ha enseñado los llaveros de los que por cierto no se separa o sea, le encantan queremos contaros que el 23 de agosto que es viernes estrena en el cine la segunda peli de Angry Birds que nosotras fuimos a ver la primera porque a mí las pelis de animadas de dibujo ya sabéis que me flipan y vamos a aprovechar porque Mía ahora le flipa ir al cine ¡Le encanta! Pero es que ni parpadea desde que entra hasta que acaba la película y aparte es una peli súper guay porque tiene cosas tanto para adultos como para niños va a ser súper divertida bueno, yo he visto el trailer y me he partido de risa Este verano hay una tercera isla y piensan destruirnos a todos Cuando los enemigos se unen ¿Cuál es el plan? Que pájaros y cerdos luchen juntos ¡Quita, tráe, tráe, tráe ¡Yo soy el líder! No hay plan Comienza la batalla Necesitamos un disfraz ¡Quiero ver! ¡No! ¡No, cha, cha! Estamos apañados Creo que nos está retando un duelo de breakdance ¡Esto es la guerra! Angry Birds 2 La película Solo en cines Risa que por cierto Os dejo el trailer en la cajita de info también Y notición Los chicos de Sony nos han dado la oportunidad de hacer un sorteo de 10 kits ¿Vale? Estos kits consisten en cuatro entradas para ir a ver el estreno al cine de Angry Birds el día 23 de agosto y luego os llegará también a casa esta bolsita de Angry Birds que dentro va esta libreta que es chulísima Sí que a mí a la encanta me la quería coger pero digo espérate que se va a tener que sean los billetes Sí yo la quiero para mí esta es para mía y luego por favor la camiseta para mía pero tenemos que ir a ver la peli con las tres puestas la camiseta vamos a ponernos esta mía esa es para mi Uchi a veras tú vamos a ir hiperambientadas el amarillo que es mi color favorito de la Noni tiene que ser esta de la Noni mirad son súper chulas de las camisetas me encanta y la mía la roja que es mi color favorito de rana que es para mí lo que os digo os llegarán cuatro entradas para ir a ver el estreno cuatro camisetas hay tallas de niños tallas de adultos así que por eso no os preocupéis luego os vienen dos llaveros también que son los que lleva Mirce en la mano que no los suelta y el cuaderno ¿vale? ¿qué tenéis que hacer para participar al sorteo? es súper sencillo en la cajita de info os lo voy a dejar todo explicado pero os lo resumo aquí rápidamente ¿vale? tenéis que ir al canal de Sony suscribiros a su canal y ver el trailer que además está súper guay y os van a entrar más ganas todavía de ver la peli y comentar en el trailer dejar un comentario y que se me olvidaba dar un como decimos nosotras súper like súper dedito arriba al vídeo del trailer y dejadnos en comentarios a nosotros si os ha gustado el trailer si tenéis ganas de verla si habéis visto la primera o qué y ahora sí vamos a contaros qué vamos a hacer hoy bichetillos nos hemos puesto ahí oye bellas y nos vamos al Oceanographic de Valencia a enseñárselo a mía a la zona de las ciudades artes y las ciencias que es preciosa eso es una joya que tiene Valencia que es súper bonita y la verdad es que vamos poco porque está un poco alejadillo de nuestra casa de hecho yo he ido solo una vez al Oceanographic tú también hombre te llevé yo sí 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 solo hemos ido una vez y la verdad es una pasada es una zona preciosa de Valencia y vamos a aprovechar para enseñárselo a Biuchi yo creo que se va a pasar súper bien y nada bichetes así que os venís con nosotras y comienza nuestro día bueno ya hemos llegado y la chica a ver veo una rana ¿qué has visto? una rana ¿una rana? veo una rana ¿es grande la rana? es muy grande ¿quieres tocarla? sí ¿sí? a ver a ver a ver wow 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 corre toca la rana corre toca la rana ¿te acompaño? ay que mona qué risa dice qué graciosa rana rana hola tócala rana ay rana bonita hola lo mejor es que ella se piensa que es de verdad y aún así se acerca con este bicharraco a buenas horas yo me acercaba a Biuchete esto es la inocencia de los niños bueno ya hemos llegado y la que nos ha hecho entrar o sea la que nos ha cogido las entradas es Biuchete dice hombre mía digo ostras qué casualidad ¿esa es la rana bebé? sí ¿sí? qué bonita qué graciosa no es grande es la pequeña esta sí que es grande a ver ay mira sí hay patitos bueno y este es el edificio así como principal del Oceanographic hay que se parte pero otra rana vale 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 escuchadme me como a mía con sus emociones corre vamos a ver más cosas ven bueno pues de lo primero que hemos hecho ha sido chan 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 paradita para comer hemos cogido dos litros de pollo patatitas y una ensaladita y Miuchi quitándonos patatitas aunque ella haya comido hace un calor insoportable o sea de faltarte la respiración estamos teniendo una ola de calor en Valencia que estamos mira así ¿está buena la patatita? mmm qué rica ¿está bueno? voy a llamarle la niña de los polos mmm qué rico hoy hemos cogido estos a ver que son como de chuche se está comiendo este ¿está bueno? mmm ah vale qué fresquito eh a ver mira ¿hemos visto al maestro Raya? tenemos ¿dónde está? mírala aquí hola maestro Raya hola 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 qué chulo es Memo es Memo ¿es Memo? tenemos que encontrar a Dori también ¿dónde está? ¡Dori! llama a Dori llámala cariño Dori ¿dónde está? ¿dónde está Dori? Dori me lo acabo no oh dios mío mía está lleno hay muchísimos wow ¿verdad cuando están votando en Memo y Dori? en estas medicitas hola son bonitas ¿eh? no te gustan no te gustan porque aquí no te pueden picar ¿qué has visto? ¿qué has visto? ¿qué has visto? no lo sé ¿no lo sabes? a ver vamos a ver ¿qué vemos? mamá un tiburón ay míralo 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 mamá el susto que se pega que me falta que me falta que me falta ven 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 a verlo a ver a ver a ver a ver si viene otra vez mira ese es el martillo cuántos peces míralo 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 que se le ha abrazado otra sí pero míralo pero mamá ¿qué se esconde ahí? mía ¿estás listo? ¿estás preparada? vamos a pasar por el túnel qué chulo qué chulo qué chulo mira están en el techo mira mira ahí va mira arriba cuántos peces míralo 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 llama a Dory llama a Dory mírala está ahí Dory 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 está ahí ¿me has conocido a Dory? mírala 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 aquí la tienes ahí la tienes ayuda porque los quiere coger lo quiere llevar a casa a una Dory y a un Nemo ¿qué tiene Nona en la espalda? se te ha pegado algo del acuario una rayamanta que ha salido del acuario y se me ha pegado ahí va no me digas sí sí te sé de encima pues la veo pegajosa tiene aspecto de pegajosa por cierto bichetes acabamos de publicar un blog el blog de la el blog que le gastó la broma a la Nona y los comentarios están activos no nos lo podemos creer no sabemos si será para siempre o si ha sido solo cosa de hoy pero estamos súper contentas ¿qué haces señorita? no lo sé ¿no lo sabes? vamos a ver más cosas estamos muriendo desintegrandonos lentamente nos estamos encontrando bichetillos muchos ¿eh? ¿eh, mi Uchi? ¿vamos a ver más? mía, ¿estás flipando? ¿hemos visto a tiburón? ¡uh! mira, mira, mira mira, mira, mira ¡Guau! 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 ¡Mua! 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 ¡Mira, mira, mira arriba! ¡Mira, mira! ¡Auuu! Bueno, bichetes, o sea, perdonad porque estamos grabando poquísimo, pero es que realmente lo estamos pasando fatal o sea, estamos con un calor, es que no, no os lo puedo explicar o sea no se puede soportar, de verdad y dicen que mañana va a hacer 10 grados más que hoy, imposible me estoy muriendo, ¿eh? Bueno, vamos ahora hacia la zona de los delfines a ver si encontramos algo para tomar un granizado o algo, porque realmente estamos muriéndonos es que no podemos estamos todo el rato escondiéndonos en los acuarios que hay debajo que es donde más fresco se está porque en la calle es insufrible luego de eso iremos hacia a recoger a Víctor, porque esta noche, bueno se está convirtiendo en tradición que veamos el programa Juntos en Casa bueno, el comedor está lleno el comedor está lleno y bueno, Víctor es uno de los integrantes que ve con nosotras el programa que la semana pasada lo escuchaba reírse desde el pueblo de Aldao se parte de risa, así que vamos a ir a recogerlo a su casa porque nos pilla de paso y los jueves instauramos cenita y ver el programa el sofá lo tenemos completo cenita y programa así que ese es el plan que tenemos esta noche y bueno, Mía se muere de ganas de verlo que ya lo habéis oído, que no para de llamarlo ¿el programa? no, a Víctor así que ese es el plan y bueno, todo esto si no morimos en el intento si llegamos a casa, agua agua, si vamos a comprar porque bueno agua que bueno que te has comprado para combatir el calor oye por 6 euros nuestro no veas, que clavazo eh pero es chulo espérame, que pasa que te ha encantado el granizado de mamá madre mía tu sola te ha encantado a ver como bebes mmmmm que es esta mejor que rico esta fresquito ahora esta cerrado para que lo sepais hoy esta bueno eh esta bueno es de calipo pichetes ya estamos en el coche estamos llegando ya a casa hemos pasado a recoger a Víctor que está aquí entreteniendo a Miuchi porque no queremos que se duerma porque esta noche hace en el programa y Miuchi no ha hecho así hasta hoy entonces queremos que se va a dormir súper pronto y así podemos ver el programa está que se cae pero que se cae y íbamos en el coche y iba así, mirad con la mirada perdida decía como cabezazos así que nada más llegar a bañarla a darle la cena y a dormir y nosotras a ver el programita a ver ya estoy cansada también eh y yo también y nada Miuchi vas a aguantar despiertita? si hombre si me hago yo más de aquí oye tenías muchas ganas de ver a Víctor dice que a Víctor le saca pupos azules de la oreja ay que me parto tiene pupos ahí en la oreja mira enseñar a los bichetes como lo tiras tan fuerte que llega al techo hola hola y es pues hasta aquí el vlog de hoy os habíamos dicho y si no os lo habíamos dicho será porque lo habré cortado que os íbamos a contar nuestros planes de verano porque tenemos varios planes que yo creo que os van a molar bueno para lo que queda el verano pero al final hemos pensado que se nos va a hacer muy largo este vídeo porque queremos hablar de una cosa sí entonces los planes de nuestro verano os los vamos a contar en el próximo vlog porque en este le dije a dana dana creo que tenemos que hablar de Víctor sí a ver quién empieza a ver si conseguimos explicarnos bien porque ya sabéis que pecamos un poco de hablar un poco así como de ir por casa y muchas veces no se entiende bien lo que queremos transmitir y es importante a ver el otro día porque esto lo estamos hablando el día siguiente ayer fuimos al oceanográfico vale nos hacía muchísima ilusión llevar a Mía Mía se lo pasó bomba vale le encantó ver a los peces lo habéis visto lo habéis visto ha disfrutado a lo bestia y no nos arrepentimos de haberla llevado porque la niña la disfrutó un montón me parece que bueno de hecho es de los acuarios más importantes del mundo es una pasada el la 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 es una pasada toda la ciudad de las artes y las ciencias y el oceanográfico forma parte de eso y es precioso vale creo que mucha gente que venga de visita Valencia es un atractivo de la ciudad muy importante es un punto muy importante de la ciudad de Valencia y no me arrepiento de haber ido mirad pero yo la verdad es que la primera parte estuvo súper bien lo disfruté muchísimo la primera parte de la visita al oceanográfico casi toda la parte vaya de nos referimos a tema acuarios de corales de medusas de igual diréis pues es lo mismo de peces bueno yo no lo viví igual y tú tampoco verdad no porque ver a Nemo en una pecera enorme ver a Dori ver a pues a medusitas tal en un acuario inmenso y quiero recalcar perdón que están en buenísimas condiciones por supuesto y están hiper cuidados y que de hecho parte de la entrada que todo el mundo paga para ir al oceanográfico y que además no es muy barata va destinada precisamente a mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos que habitan allí y se nota que están súper súper bien cuidados ya casi al final a las pocas ya no quisimos ir a verlas no verdad porque ya nos pasó en cabárceno que no nos arrepentimos que nos arrepentimos y no fuimos a verla y no fuimos a verla dijimos aquí no vamos a entrar vale pero dijimos vamos a enseñarle a mí a los delfines con toda nuestra ilusión y fuimos y nos sentamos en las gradas y empezó el espectáculo de los delfines y además sin hablarlo nos pasó lo mismo sí de hecho nos miramos y fue un plan de vale exacto estábamos sentadas y llevaba muy poco tiempo el espectáculo y nos miramos y me dijo Dana es que hasta la música que ponen es algo antinatural para ellos y yo le dije te acuerdas cuando nosotras fuimos a Panamá en plena naturaleza en plenos manglares y vimos un espectáculo de delfines en su hábitat natural con sus bebés saltando yo creo que ahí vimos una maravilla espectacular pero una maravilla es uno de esos momentos que yo tengo guardado en la memoria que es una barquita mudos y nos quedamos así como diciendo no puede ser porque realmente claro pues imaginaros en el mar de Panamá todo en libertad en su plena de hecho el chico de la barca nos decía eso iba a contar callaros me hable Isaac porque a él les molesta el sonido y estábamos solas en plena naturaleza no gritéis porque claro yo oh habéis visto y decía el barquero por favor no gritéis que están en su hábitat natural y tal y cuando empezamos a oír la música en los delfines el espectáculo y tal nos sentimos súper incómodas vosotras por supuesto estamos a favor de todos los derechos de los animales pero sí que es verdad que hay que ser sincero que no somos extremas que no somos extremas animalistas nada por ese estilo que me parece maravilloso y súper bonito pero yo he ido a la barceno tres veces pero hemos ido al biopar también no es nuestro caso vale no estamos en esa posición extrema nuestra la respetamos pero no estamos tampoco ahí la respetamos pero no estamos ahí y aún así nos sentimos incómodas exacto y y luego miras a tu alrededor las gradas estaban petadas de gente eso estaba lleno la gente se lo pasó súper bien los niños se lo pasan súper bien pero realmente yo no podía ni aplaudir y nos levantamos y nos fuimos sí y quiero aclarar que no es un espectáculo en absoluto en el que viéramos que se trataban mal a los animales no 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 ni mucho menos de hecho salía un vídeo explicando a los cuidadores que que de los delfines y se los comían a besos o sea se notaba que los querían pero bueno sí sí a ver eso no quiero discutirlo en ningún momento pero no deja de ser un animal en cautividad es así claro y los delfines están en una piscina a ver que claro es que yo tenía aquí la imagen de Panamá con todo el mar y veía a los delfines en una piscina hombre pues que no es hiper kilométrica y nos sentimos fatal y nos tenemos que levantar e irnos que no es lo mismo ver a lo que has dicho tú anemo así en un acuario inmenso que a ver a un delfino en una piscina que ver a un delfino en una piscina haciendo palmas con las aletas no es lo mismo no total que no nos sentimos bien y nos fuimos y en verdad ni lo habíamos grabado que nos habíamos ido porque no nos gusta hablar así de cosas polémicas no ni grabamos los delfines tampoco no nos gusta tampoco bueno de hecho en el oceanográfico también hay leones marinos eso lo he dicho hay belugas y tal no lo vimos no vimos ni los leones no sé si son focas o leones marinos hay de las dos ni focas ni leones marinos ni las belugas y luego si entramos en los delfines y nos tuvimos que ir quiero contar estas dos partes de nuestra sensación y nuestra opinión tal cual sincera a las claras realmente lo pensamos y dijimos oye igual que hemos grabado que hemos pagado la entrada del oceanográfico y que vamos a verlo también tenemos que contar que nosotras que quizás otra persona va y se siente súper bien y me parece genial claro y el que ni siquiera entra al oceanográfico también me parece fenomenal pero bueno que somos personas libres nosotras decidimos ir no nos arrepentimos pero con este matiz que os queríamos transmitir tenía la necesidad junto con dana de por lo menos expresar nuestras emociones y nuestra opinión de nuestra experiencia vivida por mal por calor ay perdona que son muy pesadas y lo decimos muchas veces porque ya he revisado el blog pero es que es que hacían 43 grados en valencia es que suena insoportable yo es que estoy encerrada desde hace cuatro días no la ola de calor que hace bueno y eso y el blog siguiente os contamos nuestros planos One moment que nos estáis preguntando os cogéis vacaciones en verano dana y sus bostezos de ópera vais a dejar de grabar en verano porque muchos youtubers en verano en agosto cosa que me parece maravillosa se cogen vacaciones para desconectar y tal bueno las bichetas bueno las bichetas en serio me lo estáis preguntando eso las bichetas non stop que me parece muy bien son los que stop pero nosotras no no stop vale todo sigue y va a seguir que nos vamos pues vosotros con nosotras si ya está tengo ganas de decirles donde nos vamos el próximo blog si os ha gustado este vídeo dadle a like dadle a dedito arriba suscribiros al canal activad la campanita campanón campanilla para que os avise de todos los vídeos y no os perdáis nada y comienza el saludo picheta saludo a jose santos la mejor broma sois las mejores besaces desde galicia y os espero en el camino saludo bichete nona eh aún estoy esperando tu venganza perdona yo haré mi venganza cuando no te lo esperes porque si te la hago en el siguiente blog a la mínima vas a decir bromi hoy hemos estado grabando otro blog que será el que veréis siguiente y yo pensaba que me iban a hacer una broma y llevaba todo el día mirando para los lados a ver si veía cámaras ocultas la noni no es tonta eh y el último la de cuando no se las pierde y no por ello menos importante saluda Lucía Rivera que dice wow que guay me encantan vuestros vídeos y de aquí poco me voy a comprar vuestro libro me hace muchísima ilusión saludo bichete muaa un besazo por cierto el link del libro de la pagina de amazon esta en la descripción por si lo queréis ver comprarlo o lo que sea volve allá voy yo saludo solo a uno porque si no esto es eterno a Julia BG que dice les amo ayer me compré nuestro libro nuestro libro que mona si señora es nuestro y vuestro nuestro de todos al fin me lo estoy acabando me encantaría que empezara una guerra de bromas uuuu que peligro en fin dejad un comentario si queréis guerra de bromas no 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 hace falta que lo dejéis ya nos nos han inflado en el último vídeo del mundo de mía me parto o sea lo quieren así que bichetillos os mandamos muuuuucho muuuucho muuuucho amor del bueno y nos vemos el próximo día en el mundo de mía adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en el mundo de mía